Buenos días, amigos. Hoy quiero continuar los videos míos de las plantas y quiero hacer hincapié en una cosa muy fundamental que es la fertilización. Quiero tocar el tema del árbol de guanábana ya que yo terminé la cosecha y está empezando a dar sus primeras flores. Estas flores que se están dando ahora se van a cosechar este año. La cosecha que yo recogí fue el año pasado, las flores de octubre del año pasado. Entonces quiero plantearle qué fertilizante yo uso y por qué. Yo uso el fertilizante 10, 10, 10. ¿Se ve bien esto? ¿Por qué? 10 de nitrógeno, 10 de potasio y 10 de fósil. Pero este fertilizante viene bastante balanceado. Ya que también trae manganeso, cobre, hierro, zinc, boro y otros coli, poli, 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 poli.Polito y otros productos más. Trae también otro, nutrientes para los árboles. ¿Qué yo quiero plantear? Aunque hay personas que todavía desconocen en cómo se debe fertilizar los árboles frutales. Hay que separar siempre que el fertilizante, lo más cerca que puede estar del árbol, es un pie. Si se pega más de un pie, lo que tiende es a estropear el desarrollo del árbol. Aquí lo que le vi una persona mayor que me dice, el árbol de Guanabara no me da fruto. Y yo le pregunté, ¿su esposo lo fertiliza? Dice, sí, él echa todo el fertilizante al lado del tronco y dice, no, eso está malo. Así no se fertiliza. Entonces, otra cosa que quiero plantear también, el problema, aquí en la florida está lloviendo mucho, para combatir las plagas. Esto es muy bueno para la mosca blanca, ya que hay muchas personas más planteadas que tienen dificultades con la mosca blanca. Pueden utilizar este. Y este también lo pueden utilizar por diferentes tipos de hongos y insectos que afectan los árboles frutales. Aquí podemos observar también, que ya estamos en temporada de... de las frutas del anón. Miren aquí. Aunque tengo que fertilizar, que fumigarlo, ya que estoy detectando algunas plagas pequeñas, pero así se empieza. Si no lo atiende a tiempo, se invade todo el árbol. Entonces... como yo... como yo fertilizo... ponerme la gorra. Recordarles también que el árbol de Guanaba, se debe fertilizar todos los meses. Todos, todos los meses. Partiendo de la zona de goteo, hacia el tronco, y pegarnos lo más que le vamos a pegar, va a ser los pies. Es... incorporar al terreno... de fertilizar. Ahí no se ve nada. ¿No se ve? Hay 40 cosas en el medio. Bueno... Se fertiliza bien todo el área. Yo tengo la suerte, en mi caso, de que en este árbol, de Guanaba, igual que lo que tengo ahí atrás, tengo mucha madera. Mucha, mucha madera. Mira, a ver si por ahí lo puedes ver mejor. Por estas zonas hay que usarle fertilizante. La madera aquí, nos va a facilitar, que mejor, mejor mejorar el suelo. Nos ayuda mucho, mucho a mejorar el suelo. Ya que en la floría, el noventa por ciento del terreno, es arenoso. Después yo voy a seguir fue fertilizando. ¿Qué quiero para ahora? Tocarlo. Yo le dije, quería con ustedes, quería mostrar el desarrollo de los diferentes estacas que yo he puesto aquí. Aquí pueden ver, el aguacate con hormonas. El 27 de junio, hoy hace un mes. Todavía no se le ve la raíz. Por aquí tenemos otra rama de aguacate, pero esta en este caso falleció. Se puso negra. Murió. Sin embargo, esta otra que tenemos aquí al lado, ha retoñado. No se le ve la raíz todavía. Este está con hormonas. Aquí tenemos la rosa en miniatura, que lo puse el día 10 de julio. Y está retoñando. A ver si puede localizarla ahí. La cosita roja. Mueve la baja delante del lente. Con la otra mano. Ahí. Se ve la cosita roja. No, ahí atrás, más atrás, más atrás. Ahí. Búscala ahí. ¿Se ve que está retoñando? Mira eso un poco. No se ve nada. Mira a ver. Acá se ve, ahora sí. ¿Se ve? Está retoñando. Está rojito. Está retoñando el arroz. Por aquí tenemos el limón. Yo puse cuatro estacas. Y de las cuatro otras estacas de limón. Hay dos verdes. Dos murieron y dos que están vivas. Más de un poco. Que tenemos visto en la cámara. En este caso esto es con aloe. Yo le dije que todos los meses, que le hicieran un video, que lo iba a enseñar. Aquí tenemos la naranja dulce con hormona. Mira a ver si puedes verlo ahí. No, pero ahí no estás enseñando. Ahí no estás viendo nada. No, pero es que de las formas de los sapones tampoco se lo logra ver. A ver, tío. Coge lo tuyo y yo se lo enseño. No, no se ve. No se ve. Me disculpa, pero no se logra ver. Tienen que confiar en mi palabra entonces. Tengo dos estacas. Y de las dos estacas, una me está retoñando. Este con un morro. Por acá tengo limón con aloe. Ninguna de las hojas. Están verdes las hojas. Están quitas. Pero ninguna de las hojas. Está dando retoño todavía. Por aquí tengo un pino. Una rama de pino. Un pino fritico, largo. Está verde. No se ve retoño nuevo. Esto lo puse con hormona. El día 29 de junio. Pero todavía no está dando vía nuevo. Estos son los trabajos que estoy haciendo. Por acá tengo el semillero de dragón. La fruta dragón. Tiene otro nombre que no me acuerdo ahora. En este caso este es el rojo. Ahí pueden ver. Pitaya. Pitaya. Esta es la roja. Me ha retoñado bastante. Han nacido bastante bien. Y esta es la blanca. Se ve bien ahí. Que ya se le ve algunas barbitas allá. Quiere decir que va. Empezando a crecer ya. Esto va a partir de la. De la. De la semilla. Que más. Que más está el trabajón. En los injertos. Tengo allá atrás. Ah. Déjenme enseñarles un injerto que tengo por aquí. Que dice el limón. El naranja. Aquí. Déjenme explicarles lo que hice aquí en este caso. Esto es. Un arbolito de naranja agria. Estaba con su rama. Lo raspeé. Le quité la mitad de la corteza. La mitad de. De la rama. Y. La pegué. A un. Limón. Que tengo un envase ahí. Y también le quité la mitad de la. De la madera. Se la quité. Lo pegué a los ojos. Y le puse en aire. Y ya los corté ya. Ya lo que tengo aquí. Es esta rama de limón. Esperando que me empiece a retoñar. Ya hace. Cuatro días que la corté. No sé. Lo separé ya del arbol de limón. Esperando que me retoñe. Igual. Sigo trabajando. Sigo trabajando en los injertos. De mango. Hice cinco. Cinco injertos. Y de los cinco. Uno. Me prendió. Cuando vaya para allá atrás. El video para allá atrás. Se lo voy a mostrar. De los cinco injertos. Uno prendió. Que tiene tres ramitas allá. Como de una pulgada. Los otros murieron. Y más nada. Recordarle que. Fertilizar. En estos momentos. Que los sapos están floreciendo. Es muy importante. En el caso de la guanábana. Todos los meses. A. A. Estar. Frente a. A. A las plagas. Fumigando. Yo también estoy utilizando. Este producto. Que me ha dado muy buen resultado. Esto yo lo conecto a la manguera. Y. Me. Me coge mayor. Más cantidad de área. Muchas gracias. Y. Como digo siempre. Hasta un próximo video. Bye. Bye. Bye.